En el momento en que yo me trasladaba de Jauja a Moncayo para participar del racismo, me informé que un grupo de transportistas estaban expresando su malestar frente al consorcio de ellos porque tenían conocimiento de que van a derrumbar un puente principal, ese puente que les permite el acceso al distrito de Gualá, al anexo de Gualá, perdón. Entonces, la duda que tenían es qué acciones está tomando la empresa para no desactivar el transporte en el sector. Entonces, ellos han estado conversando en horas de la mañana. Apenas me enteré del malestar, yo llamé a los cinco minutos, hablé con el secretario que han nombrado los transportistas, el señor Víctor, y me indicó que ya habían resuelto, prácticamente habían solucionado todas las diferencias que tenían con el consorcio de EEN. Inclusive, el otro malestar era de que no se le estaba dando el mantenimiento frecuente a la vía, ¿no? donde ellos transiten. Entonces, la empresa se ha comprometido en continuar con el mantenimiento. Y obviamente, nosotros no solamente vamos a dejar la palabra, vamos a estar haciendo ese movimiento para ver si se están cumpliendo con los compromisos y nos indicaron que esos mantenimientos se iban a iniciar desde hoy. Bueno, el avance que tenemos en este momento en la obra es el 12%. Hay un mínimo de diferencia, para serte honesto. Aunque, a pesar de que ya hayan transcurrido más de siete meses que se ha iniciado la obra, ¿no? Esta obra se ha iniciado el 9 de mayo. Entonces, ya han transcurrido más de siete meses de inicio. El avance es mínimo, justo, y es bastante peculiar la situación, ¿no? Haciendo la revisión del expediente técnico y la programación. Consideraba en el mes de mayo un avance del 0.7%, en el mes de junio 0.8%, o sea, ni siquiera 1%. Y los avances contundentes iban a ser recientes desde este mes de diciembre, enero, con avances de 7, 8, 10, 12%. Entonces, parece que han sabido manejarlo para no ser afectados en este tema de avances, porque lo que obviamente entendían todos es que faltaban los permisos y las licencias para poder intervenir en esta zona. Lo peculiar ahora es que, pues, políticamente están iniciando las lluvias y eso, obviamente, retrasa los avances, ¿no? Lo oportuno es, o fue, que en el tiempo de verano, pues, se aproveche todo el máximo de tiempo para poder intervenir de manera considerable en todo el desarrollo de la obra.